Estas dos últimas semanas hemos tenido diversos vuelos en Murcia y otras zonas del Levante y del resto de la península, por supuesto. Han salido a volar Feidole, Tetramorium y Lassius. Por esta zona, lo que más fácilmente se ve son Tetramorium de distintas especies. Hemos podido ver Tetramorium semilaeve, Tetramorium forte, Tetramorium caespitum, seguidas en número de Feidole palidula y Lassius, que en este caso son casi todas Lassius Grandis. Con lo numerosas que son, ver un nido de Feidole realizando el vuelo nupcial es todo un espectáculo. Además, es una ocasión perfecta para apreciar lo activas y polimórficas que son. Estas imágenes son de ayer, 5 de junio de 2022, a eso de las 11 y media de la noche. Feidole suele anidar en parques y zonas urbanas y normalmente emplea las grietas del suelo para formar su hormiguero. Aunque suelen volar en masa, lo más fácil para encontrar alguna reina ya fecundada es buscar cerca de farolas y zonas próximas a sus nidos un rato después de que hayan echado a volar. El vuelo suele producirse ya entrada la noche. Es frecuente ver los hormigueros en ebullición al atardecer, antes de la caída del sol, con los alados asomando y cientos de obreras correteando nerviosas de acá para allá, en parte estimulando a los reproductores para que terminen de salir y en parte custodiando la entrada de su hogar. Pero el vuelo efectivo puede alargarse hasta bastante entrada la noche. Incluso podemos verlas pasadas las 12. Aunque el tamaño y el color no son determinantes para distinguirlas, por ejemplo, de ciertas Tetramorium que se le parecen muchísimo, en esta zona Feidole Palidula es mucho más robusta que, por ejemplo, Tetramorium Semilaeve. Si quisiéramos afinar mejor deberíamos verlas en vista dorsal para comprobar que una, Feidole, presenta el escudo de aspecto brillante al ser lisa y la otra, Tetramorium, no, lo presenta de aspecto mate al ser estriada. Por otra parte, viéndolas en su nido, lo más fácil es atender a la presencia o no de obreras cabezonas como estas que vemos aquí, presentes en Feidole y ausentes en Tetramorium. Ambas son muy agresivas, aunque quizá en Feidole esto sea más llamativo por la presencia de esos soldados de cabeza desproporcionada. Cuidan los alrededores de su nido con un empeño descomunal, y no dudan en inmovilizar y apresar a los alados de otros nidos cercanos e incluso a machos de su propio nido que ya han cumplido su función y que ahora son poco más que alimento para las nuevas generaciones. Un nido maduro de Feidole puede contener muchos miles de obreras, y en los momentos previos y durante el vuelo nupcial, buena parte de ellas será la superficie, ofreciendo imágenes como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!